Me duele, me duele porque, primero porque no puede mi papá salir a defenderse y lo hizo mi padre. En múltiples ocasiones se defendió mi padre ante el mismo reportero, escribiendo calumnias. José Manuel Figueroa se refiere al artículo publicado por Héctor de Mauleón en El Universal, donde se vincula a su padre Joan Sebastián como posible involucrado con una red de trata de personas. Pero él no es el único periodista que ha relacionado al poeta del pueblo con este tipo de tema. Ahora, el reportero Osvaldo Macuil del periódico Central de Puebla publicó un reportaje donde habla de la cercanía que mantenía el poeta del pueblo con el exgobernador de Puebla, Mario Marín, una amistad, según él, marcada por la pederastia. Pues, durante el sexenio marinista era un secreto a voces esta relación de amistad que tenían el exgobernador y Joan Sebastián. Se hablaba de fiestas que había en Casa Puebla, Parrandas, Bohemia, donde incluso el cantautor, pues, la música de Joan Sebastián le gustaba mucho a Mario Marín, entonces, pues, él lo deleitaba con sus melodías. Eran largas fiestas y eran muy recurrentes estas fiestas. ¿En qué momento de esta relación es que entra el tema de la trata de blancas? Pues, mira, en 2006 se destapa un escándalo aquí en Puebla, por el cual conocimos al gobierno preciso a nivel nacional. Se le señala de tener vínculos con redes de pederastía. Y, recientemente, el Universal también destapa estas relaciones de pederastía que tenía Joan Sebastián en Michoacán, en Morelos y Guerrero. Y, pues, deja esa duda, ¿no? Si solamente tenían una amistad sana de Bohemia o si también compartían estos negocios al final de cuentas. Nuestro reportaje se titula Mario Marín y Joan Sebastián, una amistad marcada por la pederastía. Lo que hacemos es reunir todos los elementos que ya tenemos y, pues, de cierto modo reflejar esta amistad que tenían, ¿no? Los dos tienen ese mismo estigma marcado y, pues, al final uno, pues, ya está muerto, el otro sigue vivo. Y a uno ya lo exoneraron y, pues, al otro ya no se le va a poder investigar porque, pues, las circunstancias así se dieron. El video cuenta ya con más de 34 minutos.